Hecho de regreso a su cachorro, un problema de pleito, escuchar, aquí nos llevamos la relación de Afriquistán con todos los pueblos y con todos los cubiertos. Pinche Manuel. ¡Señores! ¡Buen día! ¿Dónde me consigo una chilita? Estoy en la zona, aquí tenemos un hambre. ¿Qué pasó, mi buen? ¿Está tibia? No hay luz. ¡Oh! ¡No hay luz! Pinche Manuel. ¡Chamacos! ¡Chamacos! ¿Por qué no están en la escuela? ¡No hay luz! ¿No hay luz? ¡No! ¡Oh! ¡Pinche Manuel! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Qué maravilla de coche! Uno de esos eléctricos modernos. ¿Qué le pasó a su coche, mi buen? No tiene batería. ¡Ah! ¡Pues cárguelo! ¡No hay luz! ¡Oh! ¡No hay luz! ¡Pinche Manuel! ¿O no? Pues sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Hermano! ¡Hermano querido! ¡Ja, ja, ja! ¿Has comido bien, hermano? ¡Ah! ¡Como un pe... no, 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 una cosa! Me eché un cabrito ayer en la noche. ¿Qué para qué te platico, hermano? ¡Qué cosa! Y la tripa y la cerveza y los amores. El peor fundido y el guacamole, las tortillitas de harina, huevito con machacón. Se come perro en este bendito lugar. Aunque no haya luz, hermano, pero... Bueno, hermano, pues es que no se puede todo. Tenemos buen trago, tenemos buena comida y tú sales con tu frivolidad de que quieres luz. Oye, me estaban diciendo, hermano, que para muchas industrias el apagón fue peor en términos de pérdidas económicas que el golpe de la pandemia. Peor el apagón que la pandemia. Sí, miles de millones de pesos. Y decía Andrés en su programa, decía, no, no, no hay tanta bronca, no, no hubo tanta bronca, no, o sea, no hubo tantas pérdidas, no. ¿Nos sentamos aquí, hermano? ¡Uy, por favor, hermano! Oye, decías ahorita que el presidente está en este plan, ya sabes, minimizador. Sí, todo está bien. Todo el asunto, ¿no? Todo está bien. No me queda claro si ya no ve la realidad o es un mentiroso compulsivo. Porque decir que no hay crisis cuando traes 180 mil muertos por la pandemia, cuando traes apagones de golpe económico, cuando traes la inseguridad como la traes, o ya no ve la realidad o es un mentiroso compulsivo. Es que funciona al revés. O sea, si él dice que todo está bien, que no hay problema, el corifeo dice todo está bien y no hay problema. Los floreros dicen todo está bien y no hay problema. Si tú dices, oiga, usted no es cierto, entonces el que eres un mentiroso eres tú. El que está mal y el que no quiere al país y el que no es patriota eres tú, porque no sigues el ritmo del corito. Así funciona. En medio del apagón, el asunto de la reforma eléctrica, y tú sabes que aquí hay lana, ¿eh? Aquí hay lana. La sultana del norte. Hermano, ¿y qué te dice todo el que entiende cómo se mueve el dinero en el mundo? Si pasa la reforma eléctrica de López Obrador... ¿Cómo lo peor? Es el principio del colapso económico de su gobierno. Peor que con la pandemia. Pues hay quien lo dice aquí. Es decir, si estamos viendo cómo está la crisis económica por la pandemia, lo que se vendría con la reforma aquella de López Obrador sería peor en cuestiones económicas. Pero, hermano, no ves a un presidente que sea capaz de rectificar. No ves a un presidente que sea capaz de escuchar. Es por su bien. Es decir, el que va a pasar a la historia como el gran destructor es él. Y por más que se le dice, se le advierte, se le alerta... Oídos otros.